Piñas, la orquídea de los Andes, se prepara para celebrar sus fiestas patronales y cívicas que se cumplen el 24 del presente mes y el próximo 8 de noviembre respectivamente. La conmemoración incluirá una programación especial alusiva programada por el gobierno municipal y por las distintas instituciones. El alcalde y consejero provincial Joseph Cueva González dispuso que personal municipal continúe realizando el adesentamiento de escalinatas, parques y otros sectores del casco urbano, así como el bacheo con hormigón armado de varias calles y otras obras realizadas por administración directa. A todo lo cual se sumará en los próximos días la iniciación del asfaltado integral del casco urbano de Piñas en coordinación con la prefectura. Para las fiestas patronales se está preparando la misa campal en homenaje a la Virgen de la Merced. Se cumplirá en el parque central, actividad coordinada por la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo y miembros de la iglesia católica. Luego de la misa campal se ofrecerá una serenata a la Virgen con la participación de artistas locales que colaboran gratuitamente. Con motivo de cumplir Piñas 72 años de cantonización el próximo 8 de noviembre se desarrollará desde el mes de octubre una amplia programación cívico-cultural que incluye pregón de fiestas, elección de la reina de las parroquias y elección de la reina de Piñas, desfile, sesión solemne y otras actividades con la directa participación de las instituciones.